¡Hola! ¡Ay, es una chica! ¡Ciensa! ¿Estáis consombrados así? ¿No? Por orden de la antigüedad. Por orden de la antigüedad. Es muy grande el palacio por dentro. Es muy grande. En Andalucía hay una raza de perros de agua que se llaman turcos. Entonces, como ella es una chica, pues la hay más. Antes de la antigüedad, el cifre es un talidad para luz. ¡Ah, ah, ah! El cifre de necesita. Te lo haces muy grande, espacios. Se rosa la antigüedad. El cifre de la antigüedad. En el fijo de esa Agüedad. Aquí hay en un baño. Es destaca. El cifre de la antigüedad. Es un baño. Ya, es un baño. Bueno, ya, que algo le Napieras. Aquí hay un baño. No me dijeron. Es muy muy bien. Me dijeron que aquí hay 4. ¡Gracias!